Hola a todos, soy DomPJC y esto es The Walking Dead Y estamos ya en el episodio 1, ¿no? 2 tampoco, 3 tampoco, 4 sí, a la vuelta de cada esquina Vamos a ver qué es lo que pasa aquí porque tiene pinta de estar huyendo de zombies, la verdad En fin, como ya sabéis voy a grabarlo por partes, esperemos que lo sean muchas partes como en el anterior episodio Que fueron 3 y espero que en este episodio 4 no sean 4 partes, ¿no? Ya entendéis, en fin Vamos a ver el episodio y vamos a ver también lo que sucedió anteriormente Anteriormente en The Walking Dead Ojo, ¿eh? Ojo con la loca Ojo con la loca que aquí me pedían si abandonarla o llevármela conmigo Y me la llevé para matarla pero finalmente se escapa Que coraje porque digo, bueno, es que si la abandono ahí en el bosque es capaz de buscarnos y matarnos a todo, ¿no? Porque está loca Este tío no lo encontramos, es nuevo Me cae bien, la verdad No me cae mal Parece que se preocupa incluso por Clementine Y bueno, aquí unas decisiones bastante durillas, ¿no? Que bueno, duras tampoco, lógicas Obviamente no iba a dejar que matase el padre al hijo Si no mato yo al hijo que además me cae mal, pues tampoco pasa mucho, ¿no? Y bueno, aquí sabemos y descubrimos que Ben fue el traidor Fue el topo, algo que ya más o menos se empezó a conocer en la primera parte, ¿no? De ese capítulo 3 Pero la verdad, bastante jodido Aquí encontramos a dos hermanos, bueno, dos amigos, dos hermanos No sé muy bien lo que eran Y bueno, por no empujarle, creo que tomé una mala decisión Al no empujarle, la verdad Pero bueno Y aquí, bueno, aquí descubrimos que lo que viene siendo el Waltitalki Pues no estaba tan aviado como queríamos Así que sí, pasaron muchísimas cosas en el episodio 3 Y bueno, pues vamos a ver ahora lo que sucede Que como vemos, creo que ha parado lo que viene siendo el tren Así que a una ciudad nueva y llena de misterios Iba a decir también zombie Pero no veo ni uno La verdad es que está desolada por completo Episodio 4 A la vuelta de cada esquina Madre mía, el señor de la pala Me recuerda un poco Hace poco subí un vídeo De lo que viene siendo, ¿quién? De lo que viene siendo el juego de... No me acuerdo ahora mismo del nombre De Stay of the Cay El episodio 5, creo Por ahí, bueno, la parte número 5 de vídeo Y conocí a un nota que, bueno, lo llamé el señor de la pala O la excavadora humana Pero bueno, en fin Tal vez más tarde, sí Ahora mismo es importante por si pasa cualquier cosa y demás Hombre, pues anda bastante bien También le podían dar un poco No hay que detenernos No debemos ahora mismo, estamos ahí, está muy abierto Si le diesen la pala para apoyarse Yo creo que estaría incluso mejor, ¿eh? Pero bueno, aquí yo no sé Bueno, relájate A ver, yo ayudaré a cargarlo Joder, soy negro Tengo que estar acostumbrado a cargar cosas No, me encanta, en serio Pero lo que digo Que si pillasen lo que viene siendo La pala de muleta La pala que llevaba nuestro amigo El... El que nos encontramos en el tren Que ahora mismo no me acuerdo el nombre Eh, correcto Y de todas formas, si es automática ¿Por qué no hay zombies al lado? ¿No? ¡Oy! Oye tú, allá arriba Pero vamos a ver Está sonando una Campana Ya da igual que grite Lógicamente Sí, pero ya he descubierto Que funcionaba No, a lo mejor no Pero nos está viendo desde algún sitio Eso es seguro O al menos Sabe dónde estamos Este Como se llamaba Jack Creo Lo curioso Es que vengan Solo por una dirección ¿No? ¿O qué? Mira Vaya careto Ahí ha habido un tiempo de carga Un poco extraño La verdad Bueno, tan rápido se han acercado Joder En serio Las caras que pone Lee Son bastante curiosas Yo lo de Acercarse Lol Sí, Ben está cagado Ben va a huir Estaba claro Pero vamos a ver Yo no entiendo O sea, si oye Llévate a la niña ¿No? Ah, disparar Guay Pilla No Le había dado al otro Compañero Pero bueno, eh Vosotros lo habéis visto Vale, esto va así No No Vale, vale Ahí está nuestro amigo Jack Creo que se llama Gajak Toma, chaval El enterrador Espero que no muera A lo mejor lo perdemos Y vuelve Y nos lo encontramos Más adelante Puede ser El Ben de los cojones Gilipollas Tío O sea Ese ya no sirve No sé qué hacer con él Pero Pero no sirve No podemos dejar ahí A Jack Como me estoy equivocando De nombre Lo siento Pero me da igual Me gusta el nombre De Jack Mierda, tío Ahora corre bien El Ah, vale, vale Ahora se hace el cojo Vale Que lo he visto correr bien La primera ciudad de Georgia Vale, genial A ver Oh, no Una cancela Vale, está abierta No sé por qué Creía que iba a estar cerrada Lo típico Ya La hermana le ha puesto Una zancadilla Pero bueno Joder Tiene que tener la Sí, la verdad es que sí También es verdad A ver Lo primero sería Que Ben Venga Vamos a encontrarlo Tampoco hay que hacer Mucho ruido No, supongo Vale ¿Me puede mover? Sí, sí Me puede mover Bien Este tío es tonto O sea Este tío es tonto Está al lado de la chica Y no se la puede Al menos Vale No digo llevarla en brazo Vale Tirar de ella al menos No sé No entiendo A ver Una cosa rapidita Vamos a Eh Y esto una tumba Vale Alguien ha muerto El perro supongo ha muerto A ver ¿Qué es esto? Al parecer aquí había Algo enterrado Vale El perro Supongo Casa del perro El perro no está Pues el perro habrá muerto Habrá pillado No Porque además la tumba es chica Por eso lo digo Bien Por aquí Una fuente Para ver Lo dudo Vale A ver Por aquí que tenemos Por cierto Yo tenía agua En la parte izquierda No sé si recordaréis En el capítulo anterior Puesto que se lo podía haber dado Al niño Y no se lo di Porque no soy tonto Pero Eh Se ve que el juego Me quita Me quita alimentos O eso O es que ya me lo he tomado Que también podría ser Así que tampoco Es para ello Aquí podría caber Clementine No sé yo Ah Joder pues A desenterrarlo Porque estará el chip También ahí Pero claro La pala la tiene ya Pero bueno Para algo tenemos Las manos Amigo Aquí tenemos una pala Señores Si señor Perfecto Pues nada Con la pala ya No la encontraba O sea No la vi Seguramente ha aparecido antes Pero no la vi La verdad Bien Y ahora ya 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 si Ya sé que no es lo mismo Pero bueno No creo que suponga Un problema Si no encontramos Alguien vivo Pa Palazo Un cráneo Y ya está Es el perro Mantente alejado No lo sé Ha estado aquí Durante un largo tiempo Mantente alejado Mantente alejado A los demás Tampoco hace falta Decirle Alterarte mucho Pero vamos No quiero que vea Ni el perro Ni si nos ataca O lo que sea Ese olor Sí Deberías estar Acostumbrado Ven ¿Cómo que no lo puedes quitar Hijo mío? Que asco mujer Vamos a ver Ya regarán las plantas No te pongas ahora A regarlas Joder Bueno ¿Te vas a quedar A hacerle una foto Algo o qué? Venga Vámonos Acabarlo Sí Podríamos Pero no vamos A volver A acabarlo Aunque Sería interesante ¿No? Y que eso afectase En alguna medida Pero bueno Venga La pregunta es ¿Quién cabe aquí? Pues Clementine Como mucho ¿No? Espero que nos acerquen Hombre Hombre No sé Si Clementine Podría Yo lo digo ¡Ay! 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 Te lo va a decir Cara a cara Hijo mío Estoy bien Vale Me dijiste De haber preguntado Primero No vuelvo a hacer Vale Te dijiste De haber preguntado Y diría a ella Pero si es que eres Imbécil ¿Para qué Te voy a preguntar? Si Ah Te está comenzando A doler O sea Vale Le está saliendo Barba Al Al Ahora no me acuerdo El nombre Parece Parece que está saliendo Barba A este Tío El de la gorra Un poquillo Estaría curioso ¿Eh? La verdad No sé si ya la tenía De antes Porque tampoco Me he fijado Bien en ello Pero bueno Vale Ahí se veía Un retrato De la familia Y no sé Si estaba También el perro A ver Si Ahí está El perro Muy bien Bueno Pues a buscar Comida Y demás ¿No? Bueno No Me acabo De enterar Prácticamente Kenny Eso era Joder Con la loca Esta ¿Eh? ¿Quién Da de la radio ¿Quién Mi Está En La ton 말 El Show Está En Bien ¿Quién ¿Quién Más En ¿Quién ¿Quién De la Razión Estaba En Desim En No No En 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 Totalmente cierto Pero también puede ser una trampa Aunque vamos Lo primero que se ve es que nos quieren ayudar Dentro de lo que cabe Y creo que no tienen relación el de las campanas Con el de la radio No tendría mucho sentido para mi gusto Estoy de acuerdo con... Descansemos Ya está No estoy de acuerdo con nadie Vamos a descansar un poquito Y ya está Porque entre que no me da tiempo A leer los comentarios de arriba De abajo De cada uno De fijarme en las caras Etcétera Y entre que hay algunas veces Que pasan bastante rápido Cago en 10 Estoy también de acuerdo Hay que hablar con Ben Porque por entrar Pasa nada hija Solamente que la próxima vez Avisa y ya está Perfecto Bueno pues nada Vamos a ver Que es lo que hay por aquí Vale Pero ¿Hay comida de perro? No hay comida O sea Esto es comida de perro Pero Correcto Pon ahí Dog food Comida de perro Pero se ve que no hay nada En la bolsa Entonces ¿Por qué ha dicho No estoy tan hambriento? Pero vamos a ver Si no hay nada Da igual que esté hambriento No Tendría que haber dicho De todas formas No hay nada O algo Vale Friorífico Mi perro Walter Walter Jr. Muy bien Y no Ah vale Creía que ibas a poder abrir la nevera Pero se ve que no Y aquí no hay nada Como ya se ve a simple vista A no ser Vale A no ser nada Me cago en panini Vale Por aquí no hay más nada Muy bien Por aquí tampoco Pablillo Una puerta Tal tal Por Bueno venga Ya que estamos aquí Un reloj Yo no tocaría mucho el reloj No tengo ganas de Parece que está totalmente quieto Y esto que es lo que es Una carta o algo ¿Cómo? No he llegado a comprender Le estaba hablando a la mesa ¿No? Bueno Pero si me la quedo Mejor que mejor Voy estupendamente Mujer Bueno No sé quién me lo ha dicho Porque la mujer Debería estar arriba ¿No? Supuestamente Vale Aquí está la escalera A lo mejor se están enrollando ¿Imagináis? Estaría guay A ver por aquí ¿Qué es lo que tenemos? Por aquí nada Una puerta Venga pues venga Vamos a ver qué hay aquí A ver ¿Para qué vas con una pistola? Tenías una pala Tienes una llave inglesa Tío ¿Por qué la pistola? ¿Colega? ¿Por qué? Cuidado Que te ataca Te ataca perchita Tío A ver ¿Dónde está todo? Nada Pues fuera Y esto Pues más retratos ¿Esto qué cojones es? ¿Alguien muerto? No, no La verdad es que no A ver La pistola Como no Le encanta Le encanta Vamos ¡Ajá! Cuidado Un retrete Ay señor Vale Pues a ver ¿Este cómo estará? Vamos a preguntarle ¿Por qué no? ¿La chica no estaba arriba? ¿No he hecho un trato Pero hasta ahora Muy bien ¿Cómo está el trato ¿Te tratando, hombre? ¿Te sientes mejor todavía? Estoy bien En serio Flipo con los caretos Acerca de esta casa Acerca del plan del bote Porque yo creo que no voy a ir Hombre loco tampoco Con lo del bote No supongo que sea un bote Así Como indica la palabra Sino un barco Vale Pues nada Salimos Acerca de esta casa Paso Muy bien Muy bien Aquí un libro Genial Más retratos Más tonterías Y por aquí Tiene que haber algo más En esta parte quizás No Por aquí sí A lo mejor Sí Aquí ya hay una puerta Más interesante Y por aquí ya no puedo ir ¿No? Fija Me muevo sin andar Vale A ver ¿Qué hay aquí? La pistola Como no Abrimos Y Tranquilo compañero Una fregona Pringao Pringao Tío Que pringao Vamos a ver Qué le ha pasado a Kenny Porque a lo mejor La ha matado la tía esta ¿Te imaginas? ¿Por qué no? Hombre No creo que se le vaya Así la cabeza Tampoco Solo comida de perro Pero si no había nada Dentro de la bolsa ¿No? No Está bien, chico Puedes decirnos ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué quiere? Bueno, ¿y tú qué sabes? Hombre, Ben no creo que se haya atrevido a atacar a Kenny Pero yo creo que Kenny Le iba a acompañar La chica esta Christine, ¿no? ¿No se llama Christine? A ver En serio Yo no sé Yo no sé cómo puede haber tiempos de carga tan largos ¿Qué está haciendo este? No me gusta ni un pelo ¿Está viendo una puesta de sol o qué? Está triste Oh, el hijo o algo El niño Está muerto De la familia de aquí Ok Sí Ahí está el niño Bueno, técnicamente se parece Eh Que te caes Sí, un poquillo Murió de hambre Correcto De ahí lo esclético que esté Tranquilo Yo me encargo Cojones Está muerto ya Para mí está muerto ya En fin Espero que no dispare Aquí digo que sí Que no me importa Tío ¿Dónde debió? Bueno, espérate No, 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 no La botellita de agua Claro También es verdad O sea Sería muy raro, ¿no? Que estuviese llena Vale, vamos a ver Lo extraño es que no se pueda mover apenas O sea, eso es extraño ¿En un zombie? Bueno, sí Tú ponte a darle conversación Claro que sí Campeón Que te vas a quedar Mirando Hazle un vídeo Y lo subo a YouTube Pero bueno Hasta luego, Luca A lo mejor se llamaba Luca Lo que yo no sé Es porque él no te se queda aquí mirando O sea Bueno, pues enterrarlo Donde estaba el perro No lo quería tanto Pues eso No sé cómo puede haber tanta luz Realmente Tenía pinta de estar atardeciendo Y con tantos árboles Me extraña que haya tanta luz La verdad Tanta claridad Pero bueno La verdad Que he hecho bien En no volver a enterrar O en no volver a poner La arena y demás La verdad Es que es una lástima Colega Pero Es lo que hay Yo no sé Yo no sé por qué Hay que martirizarse Tanto en En esto Tío Coño ¿Quieres echar la arena ya Colega? O sea Tan complicado ¿Veis? No, Clemente No ha visto nada Espero La pregunta es ¿Dónde están los padres? No Porque es extraño Porque es extraño O sea El hijo está dentro Pero los padres huyeron Huyeron y dejaron todo cerrado Supongo A lo mejor irían en busca de comida o algo Lo dejaron cerrado Y nunca Pudieron Venir A no ser Que sea ese de ahí O no Vale Parecía un muerto Cojones Te mataré No ¿Quién eres? Tampoco me voy a poner agresivo Pero tampoco te pongas a gritar Compañero Alguien nos ha estado observando Nada Es solo un perro callejero No, no, no Hombre, no tiene mucho sentido Que sea el padre Del hijo Así que tendrá que ser alguien O sea, otra persona Se fueron Pero vamos que se fueron Se fue No empiezas a confundir Anda Hombre Pues yo veo esto Bastante seguro Correcto Para mí Busquemos suministro Ahora vamos a quedarnos un poco más de tiempo Respecto al bote Respecto al bote Te tengo que decir Una cosilla Genial Correcto Hombre, porque es peligroso No, no, no Quizás podemos Pueden buscarlos En el camino Al río Bueno No sé por qué, creo que a lo mejor atacan la residencia Mientras estamos fuera Hombre, tú no sirves Totalmente, eres un riesgo, eres inútil No solo un riesgo, has matado sin querer, lógicamente, a varias personas por tu culpa, por tus decisiones Se ha enfadado Pues que se joda A ver ¿Qué pasa con Omid? El bueno de Omid No sé por qué, tiene pinta de que hemos pasado ya de Omid Genial No sé qué busca, tío, él nota Ese coche tiene pinta de haber sido quemado Colega Si hay algo, estará también quemado O sea, no sé por qué buscas ahí Si acaso buscan el maltero, a lo sumo Espero que este tío no cometa una locura, eh, una imprudencia de nuestro gran amigo Kenny Muy bien Muy bien, no quiere hablar, no vamos a insistir Tranquilo Es otra, correcto Y es otra sintonía, no era... No empieza a disparar, Kenny No empieza a disparar, Kenny, de los huevos No sé, a lo mejor Es una cofradía de muertos vivientes No lo sé No tengo ni idea O sea, tal vez intenten distraernos Tal vez nos estén haciendo un favor No tengo ni idea, la verdad Sus dos campanas, ¿no? Vamos a seguir moviendo Pero aún así no tiene mucho sentido O sea, tocar campanas para hacernos favores Delante, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué pasa? Sí, bote se ha hecho mierda, pero... Vale, ahora se ve bien ¿Estás seguro de eso? No parece como para mí Y tú, debemos empezar a pensar sobre un plan B Este es el plan Es el único que tenemos Y tú te pones en frente a todos como te hiciste en la casa No es exactamente ayudándote Escucha tú No me da tan fácil Pues venga Hombre, lo demás te valen Tampoco iba a malas Es que claro Eso es otra Tampoco sé cómo va a decirlo el nota Muchas veces Yo creo que lo va a decir de otra forma O que... No sé A ver, si encontramos otro bote, ¿no? Más a lo lejos, ¿puede ser? ¿Tiene suelto o algo? Porque a lo mejor hay que pagar un poco A ver, telescopio Querido telescopio Mira, ese se mueve Ese se ha movido Bueno, se mueven Muy bien No creo que pase nada chungo, la verdad Aunque podría pasar Pero vamos, esperemos que no Bien A ver si aquí esto se puede romper o algo Bien Bien Por fin Gracias Ya tengo moneda Pues nada Vamos a echarla A ver qué es lo que veo ¿Eh? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa con el bote? No va a funcionar El pulso se rompió debajo de la línea Cuando alguien se rompió la batería Igual pasa con los coches ¿Qué? ¿Qué diablos es eso? Pues un fuerte, prácticamente A ver, esto que es lo que es Abandonado Como todos los lugares de la ciudad Parece normal Pero estamos buscando un bote, ¿no? Supuestamente A ver, esto que es Uy, está medio hundido Muy bien Y por aquí arriba Ojo, ¿eh? Ojo con la del Free Ruin Se cree Lara Croft ¡Vamos, lo voy a correr! No, lo estoy viendo ahora Sí Fue ella la que tocó las campanas Parece o no No lo sé, la verdad Realmente Estaba Me parece bien Es que no sé a qué estoy respondiendo Vale, pero no quiero hacer daño Tampoco Con esa tipa ¿No lo has visto las peras? Vamos Me parece que es mujer ¿Qué pasa? Ojo 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 Porque ahí tiene que haber Alguna entrada A lo mejor Bueno, si hay alguna entrada Es muy raro O a lo mejor Sabe que estamos aquí No hay nadie Si se ha escondido Está Hola Chaval No, le he dado Le he dado a la ¿Pero qué le he dado? Cojones No, hombre No le he dado ¿Lo ves? Lara Croft No ¿Qué hace? Está aquí ¿Y dónde está Kenny? Cojones Uy, yo me pongo A hablar con No son de Crawford ¿Hola? ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? Joder Con la tontería ¿Se va a ir? ¿Qué va a hacer? Vale Madre mía Qué rápido Ha guardado La Bueno Realmente No le he preguntado Su nombre Le he preguntado Quienes son los de Crawford Hola Vale Soy de Macon Sí, claro ¿Por qué? Cuando todo empezó a ir a la mierda Algunas personas se juntaron Y se cerraron Y se cerraron Y se cerraron Que querían hacer Anything Para permanecer Y se cerraron Aboid ¿Por qué? Vamos a decir Que tienen Una policía de tolerancia Para anyone Que no O Que no Que no Que no Con Dejad ¿Por qué ¿Por qué Dejad Que no Dejad C 중 C carajo el hombre que seguramente nos estaba vigilando pero es extraño por lo de la niña porque ahí no se pueden tener niños lo curioso es que no vengan zombis después del disparo que hemos dado pero bueno ya hablaremos luego con el hombre aunque a lo mejor ha venido porque hay un problema pero entonces se le vería nerviosa y no se le ve así que de momento nos hablamos con ella no me entraba de mucho a lo mejor los padres del chavalín ese que hemos enterrado se fueron con Crawford os imagináis son asquerosísimos la verdad porque vamos parecía una familia feliz la verdad así que tampoco tendría mucho sentido pero bueno a lo mejor sus padres los padres de de Clementine están en son de Crawford también se han ido ya te lo he dicho yo soy de no sé dónde y esto es de Florida estamos buscando una lancha vale porque no me da tiempo tampoco a a mucho más hijo de puta da igual si ha pegado un tiro y por qué no nos acompaña mira ya viene no tenemos mucho sitio por donde irnos y el callejón de atrás no me mola ni un pelo ¡jue puta! vale pues sigámosla o no y ahora nos dejan o no creemos que no tenemos un contenedor no sé puedes subirte al contenedor a mí me van a pillar yo soy negro me van a abandonar ¿qué pasa? venga vámonos y me suelta pero bueno tío o sea antes tenían las cosas de la herida pero ahora no mucho en fin venga a empujar vámonos podría volver a ponerla en su sitio para hacer un poco de tiempo aunque lo suyo sería subirte en lo que viene siendo en serio te vas a meter en la alcantarilla tío pero ¿y por qué no se sube a la mierda esta tío? el contenedor ya está colega te subes y punto es que no no entiendo no entiendo tantas complicaciones pero ciérrala se van a tirar también en el río me recuerda a una canción en el río aquel vale bajamos lo raro es que no se tiren en los zombies o sea es muy falso eso deberían caer ya ahí está eso me mola más siguiente he dicho siguiente ¿pero qué haces tú? mirando al maldito zombie eso tú gritas bien vamos a ver si por aquí hay más peligros o no la pregunta es ¿lo veremos aquí? ¿o será en otro episodio? hmm